Hola que tal, bienvenidos al estanque de abril, como estáis, como va el nuevo año? Bueno meses atrás hice un vídeo planteando la cría de alevines de forma natural, si no habéis visto el vídeo os lo dejo en un comentario fijado. Meses después me encontré sin plantearlo, con cientos de alevines y criándolos de la forma que yo había planteado en el vídeo. Si queréis saber como fue la evolución de estos pequeñajos hasta llegar al tamaño que estáis viendo las imágenes, os invito a ver el vídeo. Estas imágenes son de un par de semanas después, el agua ya empezaba a ponerse un poquito más verde. Les estaba, les acababa de echar escamas para comer y los restos que veis por encima del agua son restos de la pistia que ya empezaba a marchitarse porque ya empezaba a entrar el otoño. Para los que no hayáis visto los vídeos anteriores, yo tengo un estanque con golfis y subunking y esto que estáis viendo es una piscina que coloqué en el jardín para que mis hijos se refrescaran y se remojaran en verano. Llegó un punto a mediados de agosto que ya no se bañaban y como yo tenía el estanque lleno de pistia, pues lo tenía que vaciar porque no conviene que ocupe todo el espejo de agua. Entonces tenía que vaciar pistia. Hacía tiempo ya que no veía ningún cortejo, me pareció que posiblemente ya no habría huevos en la pistia. Y en lugar de coger y la pistia, pues deshacerme de ella, tirarla al suelo, dejarla secar, me dio por ponerla dentro de la piscina. Pensé, bueno, mantendrá el agua más o menos bien mientras yo la vaya utilizando para regar las plantas. Por cierto, la piscina tiene unos 2 metros por metro 30 aproximadamente y unos 40 centímetros de profundidad. Es una piscina infantil. Entonces, bueno, habíamos quedado que yo le puse la pistia. En ese momento hacía prácticamente una semana que aún le estaba echando cloro al agua y nos estábamos bañando. O sea, el agua estaba clara, estaba, bueno, de uso, de piscina, solo que el cloro ya se había evaporado porque, bueno, hacía como una semana, como os digo, que no le echaba cloro. Bueno, he hecho la pistia y al cabo de aproximadamente una semana, al ir a coger agua para regar, me di cuenta que estaba llena de alegría y habían consumido su saco vitelino. Eran ya bastante grandecitos y, bueno, pues me encontré con la sorpresa. Esto era aproximadamente a principios de septiembre, lo que os estoy comentando. Y, bueno, como os digo, pues hacía bien poquito que había puesto la pistia y que el agua estaba clara, estaba limpia, no estaba verde. Prácticamente no había dado tiempo a generar microorganismos ni ningún tipo de vida en el agua porque era agua muy nueva. Pero los pececillos, sin yo intervenir para nada, siguieron adelante porque se estaban alimentando de los infusorios que estaba generando la pistia. Aquí estáis viendo a un par de alevines picoteando las raíces de la pistia que en ese momento se estaban alimentando de los infusorios. Como veis, están picoteando continuamente las raíces de la pistia. A pesar de que había bastante cantidad de pistia porque ocupaba toda la piscina, podemos pensar que no muchos alevines pudieran seguir adelante porque la cantidad de infusorios no sería suficiente. Sin embargo, fuera de todo pronóstico, fueron cientos de alevines los que siguieron adelante. Hasta el momento en que por primera vez les di comida comercial en escamas a estos pececillos, yo no les había dado nada. O sea, se estuvieron alimentando de los infusorios, de los pocos microorganismos que pudieran empezarse a generar en el agua y de los insectos que pudieran caer. Al principio de echarle las escamas se la tiraba un poquito triturada porque eran todavía muy chiquitines, pero bueno, ya eran capaces de comer alimento comercial. Y como os digo, hasta ese momento no les había echado absolutamente nada. Mi intervención hasta ese momento había sido nula, ninguna, cero. Lo único que había hecho era incorporarles una fuente solar que tengo para que les fuera oxigenando un poquito el agua, una pequeña bomba solar. Aquí la estáis viendo, lo firmé en un día que estaba nublado para dejar constancia de que incluso estando nublado mi placa solar funciona. La verdad es que estoy muy contenta con ella. Y bueno, aquí estáis viendo la piscina con la pistia y la pequeña placa solar. Aquí caía un chorrito pequeño porque como os digo estaba nublado. Si se hace sol, cae bastante más cantidad. Está sin filtro, simplemente genera el movimiento del agua, pero no le he aplicado ningún filtro. Es imposible saber la cantidad de peces que hay, pero yo os digo que son muchísimos. Ya lo habéis apreciado en las imágenes la cantidad de peces que se pueden ver en una toma en concreto y calcular más o menos lo que puede llegar a ver en la piscina completa. Como os he dicho, el agua era prácticamente nueva cuando yo traspasé los huevos. Entonces no había dado tiempo a generar los suficientes microorganismos como para poder alimentar a esta cantidad de peces. Entonces estos pececillos han seguido adelante desde su eclosión hasta que han podido comer comida comercial exclusivamente de los infusorios generados por la pistia. Incluso cuando la pistia ya se estaba marchitando y se estaba descomponiendo, yo la dejé en el agua porque las plantas en descomposición también generan infusorios. Cuando tú los generas de una hoja de lechuga, se generan cuando esta se está descomponiendo. Bueno, entonces bueno, a ver, podéis pensar que dejar una planta en descomposición en el estanque no es lo más adecuado, pero aparte de que esto no es un estanque, que es un estanque improvisado, no pasa nada por dejar la pista en descomposición, al contrario, está generando infusorios para los peces y luego aunque se vaya al fondo, pues bueno, genera un limo, un lodo que también les protege, les da cobijo y les protege del frío para de cara al invierno. Sí que es verdad que en el vídeo anterior os dije que evitarais la caída de las hojas al fondo porque generan gases por la pulmisión y demás, pero bueno, estamos hablando de un estanque que lo queremos mantener más o menos bien. Si estos gases se pueden evaporar porque hay una rotura de la capa superficial del agua, ya sea por el viento, ya sea porque llueve, ya sea porque hacemos un rebalse, porque le estamos cambiando el agua, ya sea porque tenemos un chorrito, porque tenemos una bomba, pues estos gases se evaporan, se eliminan, se van del agua y el intercambio de oxígeno del aire al agua, pues se produce y no pasa nada. De hecho, los criadores de COI los crían precisamente en charcas llenas de lodo, que es cuando más se desarrollan las COI, cuanto más crecen. Entonces, bueno, en un estanque, pues nosotros lo queremos limpio, lo queremos bien y lo sifonamos, evitamos que caigan hojas y demás, pero que podemos dejarlo tranquilamente, no pasa nada. Esto debe estar la piscina llena de limo en el fondo, llena de pistia en descomposición, pero no pasa absolutamente nada. Lo que sí tenemos que evitar sí o sí es que se forme en la capa superficial del agua una capa de grasilla que se puede generar ya bien por cierto tipo de alimento que le podamos dar a los peces, como por ejemplo, pues papillas que contengan lípidos, que contengan grasas, cierto tipo de alimentos que puedan engrasar el agua o bien por los mismos gases disueltos, por los mismos fosfatos y demás, pues se genera esta capa de grasilla y hay que eliminarla porque si no impide totalmente el intercambio de gases, tanto que salgan los gases acumulados en el agua hacia el exterior como que penetre el oxígeno ambiental al agua. Entonces, por ejemplo, en charcas naturales, en estancos naturales que son, pues bueno, de cierto tamaño, el viento suele arrastrar esta capa de grasa que comento y la elimina, pues concentrándola en los bordes y se queda, pues bueno, adherida a las plantas de alrededor y de esta forma, pues el espejo de agua se mantiene libre de esta grasa. Cuando llueve también el espejo de agua se rompe y demás. Entonces nosotros en nuestro estanque, pues la podemos eliminar, ya sea, pues por ejemplo, haciendo un rebalse. Si llenamos el estanque de agua y dejamos que rebose, pues estamos eliminando esta capa de grasa. Si tenemos una bomba con un filtro, con un chorro, pues ese chorro está rompiendo también esa capa superficial, al igual que si utilizamos un oxigenador de burbujas. Y que las burbujas no es que oxigenen el agua, no las están oxigenando esas burbujas. Lo que están haciendo es que cuando llegan arriba a la superficie, rompen la superficie y favorecen este intercambio de gases. Y bueno, yo no soy criadora de peces, mi experiencia es mínima. Esta ha sido la primera vez que he criado, o se me han criado tantos peces en mi casa y han sido yo solo, yo no he hecho nada. Ha sido la naturaleza. Así que, bueno, lo único que os puedo decir es que mi experiencia es que no he hecho absolutamente nada. Estos pececillos se han alimentado hasta que ya han sido grandes. Con la pistia que había en la piscina, que ya os digo que el agua era prácticamente nueva y sin embargo, pues han seguido un montón de peces adelante y solo con la pistia. Entonces, bueno, supongo que con pistia, con plantas, con otras plantas flotantes, con plantas sumergidas, con el agua todavía mucho más madura y que pudiera contener más microorganismos de lo que pudiera contener esta que prácticamente se puede decir que no había nada porque era muy nueva. Pues, como os decía en ese vídeo de hace unos meses, pues podemos criar alevines de forma natural y esta es la prueba espontánea que me ha surgido a mí en mi casa sin pretenderlo. Es la prueba gráfica, la prueba viviente de lo que os comentaba estos meses anteriores. Si el agua está verde, muchísimo mejor. Cuando estos pequeños nacieron, el agua estaba muy clara, no estaba verde todavía. Si hubiera estado el agua verde, todavía muchísimo mejor porque el alga unicelular les ofrece un buen alimento, es una buena fuente de proteína vegetal. Ahora ya la tengo muy verde, aquí en estas imágenes no se aprecia porque le está dando el reflejo del cielo, pero está bastante verde. No les voy a echar prácticamente comida ya en invierno, les voy a echar muy poquita cantidad de escamas, a lo mejor un par de veces a la semana. No conviene echarles más porque están inactivos, no se mueven, apenas consumen y no conviene echar más comida de la cuenta. Veremos a ver cuánto tiempo más dura esta agua verde porque con el frío el alga unicelular lo más posible es que muera. Pero bueno, yo pienso que durante las próximas semanas todavía se va a mantener bastante verde y esto le va a ir muy bien a los cojecitos. A estos pequeñines les han pillado el frío todavía bastante chiquitines. Donde yo vivo hace mucho frío, ahora este fin de semana esperamos ya temperaturas bajo cero y el domingo pasado ya tuve que quitar de la superficie del agua el hielo que se había formado. Se formó hielo, lo tuve que quitar con el salabre. Y bueno, estos peces por suerte pues están preparados para las vagas temperaturas. Lo llevan ya en su genética. Pueden sobrevivir bajo la superficie del agua congelada. Pero son 40 centímetros, solo lo que tiene la piscina. Entonces, bueno, veremos a ver. Así que nada, algunos me habíais preguntado que como lo he hecho para criar a estos alevines. Y bueno, yo ya os he respondido. Yo no he hecho nada, se han criado ellos solos. Cualquier cosa que me queráis preguntar lo podéis dejar en los comentarios que ya sabéis que siempre os respondo. Y nada, os invito a ver el próximo vídeo. Ya os iré informando de cómo están estos pequeñajos, de cómo van pasando el infierno, así como las plantas. Porque ya os digo, aquí hace mucho frío. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.